Este corrido señores, atención toda la gente Va para las señoralles y santos, que a muchos cambió su suerte Con la ayuda de su amiga, de la Santísima Muerte Es famosa curandera, de Lampasos Nuevo León Sus clientes de todo México entero Y la vecina nación de los Estados Unidos Le brindan todo su amor Su hija Jessy Tapeña y el amigo Roman Silva Rodolfo Peña y Juan Pablo en Laredo Ya no tenían salida, pero las granjas y santos A todos salvo la vida Son quince años curando, tiene algo muy poderoso Algunos de tantos clientes que vienen Ya iban derechito al pozo Decían muchos traileros Es algo muy asombroso Y arriba la señora de las ranas Y la Santísima Muerte Familia Hernández de Luna De las tierras de Austin, Texas Por siempre van a estar agradecidos De yes y no tienen queja Muy buena gente, señores Familia Garza en Candela Familia Garza en Candela En unas horas curados También familia Padilla que viene De ese pequeño poblado Con la Santísima Muerte Es todo garantizado De México Pedro Domínguez De San Luis Leo González Son testimonios vivientes Que cuentan lo que hizo esta mujer Cosas inimaginables Difíciles de creer La señora de las ranas Así le dice la gente Le vale madre arriesgar el peñejo Pa' salvar quien lo merece Aquí termina el corrido de Jessy Y la Santísima Muerte Pa' varía mente La señora de las ranas Y la escuela de la cultura Que cuentan lo que hizo esta mujer A la ciudad de las ranas Ya maar a él Él se ha cruzado Todas las ranas Todas las ranas Toyo Todas las ranas Todas las ranas Todas las ranas